Quizás para ayudarnos a decidir quién es el bueno, quién es el malo, quién es el culto, quién es el sabio, quién es moderno, quién gobernador. Algunas periodistas, si os fijáis bien, parece que trabajan, no sé tan bien. ¡Gracias! Algunas periodistas, si os fijáis bien, parece que no existas, no sé por qué, no significa todo con algo así, quizás para ayudarnos a decidir quién es el bueno, quién es el malo, quién es el culto, quién es el gallo, quién es el cabello, quién es el cabello, quién es el cabello. No verlo, quién gobernador, algunos periodistas, si os fijáis bien, parece que trabajan, no sé pa' quién.